Aquí estamos para denunciar las injusticias que hay hacia los pueblos originarios. Yo creo que se nos debe de respetar lo que nos corresponde por derecho. Está estipulado en el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y me voy a referir más que nada a los candidatos impuestos por el partido Morena. Ya lo vemos en Ensenada, que en el municipio de Ensenada es el municipio más grande y por eso nos corresponden dos regidurías a los indígenas. Y de ahí a los indígenas no se nos tomó en cuenta tanto a compañeros nativos como a los compañeros migrantes que venimos de otros estados. Sí, denunciamos también lo que es la diputación por el Distrito 17. ¿Por qué? Porque la candidata Mirian Cano se va a reelegir. Se va a reelegir. Entonces, bien sabemos de que en nuestro país no se debe de estar reelegiendo los candidatos. Sí, pues se va a reelegir. Y aparte de eso, está usurpando un espacio que nos corresponde a nosotros como indígenas. Sí, hemos presentado varios compañeros. De hecho, somos cuatro compañeros indígenas que nos registramos, pero hemos presentado los recursos. Por ahí ha habido avance lento, pero no nos han resolvido por completo. O sea, no nos dan... No nos dan la respuesta. Sí, ah, sí. Una respuesta concreta no hay todavía hasta ahorita. Las personas que se registraron como de las comunidades indígenas, no pertenecen a las comunidades indígenas, o a los que los validaron. Mirian Cano, dicen que es tricky. Ah, sí, sí, es tricky. Ella dice que es tricky, pero obtuvo un documento a base de mentiras. Entonces, el documento es falso. De hecho, la autoridad tradicional tricky, que son los que, según expidieron el documento, ellos comendan que expidieron ese documento a base de engaños. ¿Cómo es esto? ¿A base de qué engaños? ¿Qué les dijo la... Pues les digo que les llevaba un documento, ya ellos firmaron y ya, pues ya, pues de esa manera. ¿Cómo se sienten ustedes? En el caso de Mexicali pasó algo similar, por una etnia jucapá, un candidato en el Senado, creo, también. ¿Cómo se sienten ustedes, como fueros originarios, que les hagan esto? Pues la verdad que nos sentimos discriminados. Discriminados porque por mucho tiempo hemos sido, de por sí hemos sido discriminados. Y, pues, actualmente ya tenemos ese derecho de participación en la misma constitución, en el apartado 7. No recuerdo, 7, ahí lo especifica, que ya tenemos derecho a participación y ni así, ni así se nos da la oportunidad de participar. Entonces yo creo que ya estamos en pleno año 2021. Entonces ya es tiempo de que al pueblo se le respeten sus derechos, ya es tiempo de que funcionarios políticos estén engañando al pueblo. ¿Sí? Ya, 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 el pueblo merece respeto, merece, sobre todo a nosotros como pueblos originarios, porque nosotros nos regimos por usos y costumbres, nos regimos, este, bajo otra, otra, otras, otros lineamientos, de acuerdo a la necesidad de nuestros pueblos. Entonces técnico.